Danmachi Caos del Futuro, Capítulo 128 Debo estar soñando pensó Bell. Una sonrisa se extendió en el rostro del albino mientras se estiraba sobre el césped viendo el cielo y disfrutando de la vista. Todo lo que había sucedido los últimos días era realmente magnífico. De hecho, aún esperaba despertar un día y darse cuenta de que seguía en aquella iglesia antigua junto a la diosa haestia y que todo había sido sólo una mala jugada de su mente. Aunque, cada vez que veía las sonrisas que recibía, las muestras de cariño y la calidez que aparecía en su corazón. No había dudas de que todo en verdad había pasado. Que de verdad estaba formando una familia. Pensar que las cosas acabarían así dijo Bell sonriendo. Si alguien le hubiera dicho hace un par de meses que no sólo conocería a sus hijas del futuro, sino que estaría involucrado con un grupo de diversas mujeres se hubiera reído. Bueno, el abuelo siempre decía que el futuro era incierto dijo Bell. Aunque. El ligero punzón en su pecho era un recordatorio constante. Como una sombra que lo perseguía constantemente. Todavía podía sentirlo. La sombra de la muerte cerniéndose sobre él. Y junto a ellos un suave susurro que lo acompañaba en todo momento. Nadie escapa de su destino. Todavía recordaba las palabras de las hermanas del destino. La advertencia que le habían hecho. Y también. Así que aquí estabas. La repentina llegada de alguien sacó de sus pensamientos al albino que girándose vio a su mejor amigo que se acercaba a él con una sonrisa y sosteniendo dos vasos. Hola saludo Bell. ¿Cansado de entrenar? Preguntó Wealth. Algo así, quería relajarme un momento respondió Bell. Sentándose a un lado del albino que se sentó rápidamente, el pelirrojo le ofreció uno de los vasos al chico que aceptó agradecido antes de darle un trago a su bebida. Esto es de locos ¿verdad? Dijo Wealth. Ni me lo digas, apenas y puedo creerlo dijo Bell. Aunque las cosas están mejorando al parecer dijo Wealth. Afortunadamente dijo Bell. Y por lo que veo tú has estado pasándola bien dijo Wealth sonriendo. ¿Eh? ¿A qué te refieres? Dijo Bell confundido. Con una sonrisa burlona, el pelirrojo simplemente señaló al cuello del albino que no pareció entenderlo al principio, pero luego de un rápido vistazo se volvió completamente rojo y casi parecía que empezaría a botar humo. ¿Eh? Así que ya empezaste a divertirte río Wealth. Espera, eso n no, balbuceo Bell avergonzado. Vamos viejo relájate es normal dijo Wealth sonriendo. Quiero morir dijo Bell cubriendo su rostro con sus manos. Entonces, ¿quién fue? Preguntó Wealth. No me molestes por favor dijo Bell. ¿Eh? No me detendré hasta que respondas dijo Wealth. Un suave murmuro escapó de los labios en ese momento del avergonzado albino que bajó la cabeza y colocó su cabeza sobre sus rodillas. ¿Podrías repetirlo? Dijo Wealth burlonamente. Fue Tionesan dijo Bell. No te escuchó dijo Wealth. Fue Tionesan dijo Bell. Sigo sin escucharte dijo Wealth. Fue Tionesan. Exclamó Bell avergonzado. Fue sólo cuando vio la sonrisa de su amigo que el albino se dio cuenta de lo que había hecho y por imposible que fuese volvió aún más rojo mientras balbuceaba cosas inentendibles. Guau, no pensé que de verdad me responderías dijo Wealth. Wealth san, idiota. Grito Bell. Incapaz de contenerse más, el albino salió corriendo completamente avergonzado con rumbo desconocido. Un repentino estruendo llamó la atención de Estia que intuyendo a lo que sucedió se dirigió a la cocina soltando un suspiro cansado. Y tan como esperaba, cuando abrió la puerta se encontró con una escena bastante particular. Pues una burlona era que sonreía con superioridad tenía el rostro de Brunilde contra la mesa que llena de ira pataleaba tratando inútilmente de liberarse. Suéltame vieja bruja garuño Brunilde molesta. Fufufu primero debes aprender a mostrar modales mocos a río era. Maldita sea, te juro que cuando me libere, amenazó Brunilde. Mucho ladrar y poco morder se burló era. Vamos, apenas amaneció se quejó Estia. El albino ingreso en ese momento y viendo lo que sucedía rápidamente se dirigió con la diosa y su hija para tratar de calmarlas. H era Sama, suelte a Brunilde por favor dijo Bale. Nada de eso, debe aprender una lección refuto era. Estoy seguro de que ella simplemente estaba bromeando, no es nada grave dijo Bale. Nada de eso, es por culpa de que tú y su madre la consienten tanto que esta mocosa es así, alguien debe ponerle límites dijo era. En un repentino arrebato de ira la joven logro alzar levemente la cabeza y miro completamente furiosa a la diosa. Ya suéltame. No puedes tratarme así. Soy una diosa bruja idiota. Y no puedes. Grito Brunilde. A callar mocosa dijo era. Haciendo más fuerza, la diosa volvió a golpear la cabeza de la joven contra la mesa que volvió a gruñir molesta. Vamos era Sama, relajémonos un poco dijo Bale. La diosa simplemente bufó molesta antes de finalmente soltar a la joven que se recompuso evidentemente molesta y le dio una mirada llena de odio. Esto no se quedará así gruñobrunilde. Sigue parloteando mocosa dijo era. Y dejando a una iracunda joven, la diosa se fue con una sonrisa burlona como si nada hubiera pasado. Sintió a alguien seguirlo a hurtadillas. Y aunque al principio se sintió confundido, luego de unos momentos fue consciente de quién era, por lo que no le tomó importancia y solo mostró una sonrisa divertida. Fue segundos después que sintió un par de brazos rodearlo y un leve soplido en la nuca. Hola Aysan saludo Bale. Fufufu sorprendido. Dijo Ays sonriendo. Un poco, ¿cuándo llegaste? Pregunto Bale. Hace poco, le pregunté a las demás dónde estabas respondió Ays. Entiendo, ¿y qué fue esto? Dijo Bale. Un ataque, lo leí en un libro hace poco, ¿te gusto? Pregunto Bale con una sonrisa. Sentí que mi corazón saldría de mi pecho, te lo agradecería si me avisas un poco antes dijo Bale. No negó Ays. ¿Eh? Dijo Bale confundido. El libro decía que era más efectivo si se hacía con sorpresa dijo Ays. Y ya veo dijo Bale. La cena estará lista pronto, vamos con los demás dijo Ays. Tomando la mano de la rubia antes de sonreír con ternura, el albino asintió con la cabeza antes de que ambos se dirigieran al comedor. Un par de toques en la puerta de su habitación le tomó por sorpresa haciendo que el albino se levantara de la cama y fuera a ver quién era. Siendo ya altas horas de la noche, no estaba seguro de quién era a buscarlo a su cuarto. Fue sólo cuando abrió la puerta que notó a una nerviosa Renard que lo miraba temblando ligeramente. Ve Bale Sama, ve podemos hablar. Dijo Aume. Fin del cap 128. Tan machicaos del futuro, capítulo 129. Entonces, ¿fue en ese entonces que te enamoraste de mí? Pregunto Bale. En medio de la noche, el albino miró a la Renard que, a pesar del rubor en sus mejillas y el temblor en su cuerpo, se mantuvo firme y asintió con la cabeza. Yo, pensé que Bale Sama era un héroe, igual al de los cuentos que tanto me gustaban dijo Aume. Recibí una paliza entonces, dudo mucho que pareciera un héroe dijo Bale con melancolía. No, yo me había rendido en ese momento, estará resignada a morir, pero tú viniste por mí, a pesar de que sabías lo que pasaría dijo Aume. Cualquiera lo hubiera hecho dijo Bale. No, muchos simplemente me hubieran dejado morir, sería la opción más fácil refuto Aume. Yo, crecí admirando a los héroes, mi abuelo solía contarme historias sobre ellos y siempre pensé que quería ser así, salvar a las personas, enfrentarme a los monstruos y ser famoso dijo Bale. Una sonrisa melancólica apareció en el rostro del albino que bajó la cabeza y soltó un suspiro cansado. Aunque, ya sabes cómo termino todo, soy realmente patético dijo Bale con burla. En ese momento la renarda en un acto de valor a corto la distancia y tomando las manos del sorprendido albino hizo que la viera a los ojos. No diga eso por favor, yo, no quiero que usted habla así, no se insulte de esa forma dijo Aume. Alzando su mano, la renard mostró una sonrisa llena de ternura y acarició la mejilla del joven que levantó la mirada incrédulo. Beg-sama yo sé que a pesar de que muchas veces tienes miedo, sueles ponerte nervioso fácilmente y eres bastante indeciso, pero, eres alguien que no se rinde por nada, que puede sonreír a pesar de todo, tienes el valor para ayudar a quien lo necesite, eres una persona admirable, eres la persona más amable que conozco, por eso, no importa lo que digan los demás, aun si todo el mundo te critique, les diré que se equivocan, que Beg-sama es un héroe genial, me salvaste y me diste una nueva oportunidad dijo Aume. Lágrimas comenzaron a formarse en el ojo del albino que incapaz de contenerse más abrazo con fuerza a la renard que a pesar de verse sorprendida correspondió el gesto. Aunque el camino sea difícil, estaré contigo, así que, ahora o en el futuro, incluso si tú no lo haces, yo creeré en ti, en la persona que me salvo, no, yo confío en el hombre del que me enamore, el hombre que amó declaro a Uime. Gracias dijo Bell. En ese momento. Acercándose lentamente. Poco a poco los rostros de ambos quedaron frente a frente. Podían incluso sentir el aliento del otro. Hasta que finalmente sus labios se unieron en un tierno y suave beso. Ingreso al balcón y tal como esperaba pudo ver a su hija de pie en el borde, viendo la ciudad desde lo alto con una sonrisa. Hola saludo Bell. Girándose lentamente, Brunil demostró una sonrisa y asintió con la cabeza y guiñó un ojo a modo de saludo. Estaba esperándote dijo Brunil de. ¿Estabas viéndome? Pregunto Bell confundido. Un poco, lo hago a menudo respondió Brunil de como si nada. Y ya veo dijo Bell. ¿Paso algo? Pregunto Brunil de. Converse con Erasama, me contó lo que pasó hace poco contestó Bell. TCH, vieja chismosa bufo Brunil de. Quisiera saber qué pasó exactamente dijo Bell. Nada importante, solo un grupo de idiotas dijo Brunil de. Dicen que los obligaste a permanecer arrodillados por varios días refuto Bell. No fue para tanto, solo una pequeña broma dijo Brunil de. Los dioses de sus familias estaban molestos refuto Bell. No hay de qué preocuparse, mamá se hizo cargo de eso dijo Brunil de. Eso escuche, creo que los amenazó o algo así dijo Bell. Una pequeña sonrisa burlona apareció en el rostro de la joven que parecía ver algo divertido en aquella situación y provocó que su padre suspire cansado. Sabes que no puedes hacer algo así cada vez que algo no te gusta dijo Bell. ¿Por qué no? Dijo Brunil de. Los dioses son bastantes sensibles dijo Bell. ¿Crees que vendrán por mí? Qué divertido. Río Brunil de. Dando un brinco la joven se paró al borde del balcón de espaldas a un gran abismo. Padre, no dejaré que esos dioses idiotas me molesten, aun si desean volverse contra mí, seguiré mi propio camino, tengo el poder para hacerlo, no dejaré que me digan qué hacer, si desean venir que lo hagan, pueden atacarme en grupo si desean, los aplastaré, en el cielo o la tierra solo yo decido qué hacer, no le temo a los dioses de claro Brunil de. Incrédulo, el albino vio como los ojos de su hija brillaban peligrosamente similar a los de una bestia. Padre, no lo entiendes, es el destino con el que nací, tu sangre, la de mi madre, soy hija de ambos, soy especial, única, fue bendecida con este poder, así es como son las cosas, desde que nací el mundo giro en torno a mí, todo se hace como quiero, es mi derecho dijo Brunil de. Extendiendo los brazos, la joven soltó una risa melodiosa y burlona que a oídos de cualquiera era la melodía más hermosa que pudieran imaginar. ¿Lo recuerdas? Mi encuentro con Buda, admito que fue desafortunado, reconozco que fue un golpe duro, realmente pensé que moriría entonces, pero, dijo Brunil de. Una leve capa de poder cubrió el cuerpo de la joven, provocando una gran presión en el ambiente. Pude descubrir mis límites, la alegría de saber lo poderosa que podría ser, fue realmente abrumador dijo Brunil de. Esa maldita mocosa agruñó era. Frente a la molesta diosa, se encontraban Freya, Estia, Loki y Hermes. Todos discutían el último incidente en el que la semidiosa se había involucrado y estaban meditando qué hacer. Debo disculparme por su comportamiento, por lo visto se está divirtiendo al burlarse de aquellos que la hacen enojar, pero no tenía males intenciones, solo estaba jugando, eso lo sé, así que, por favor, tengan paciencia con ella por ahora dijo Freya sonriendo. Tuvieron que tratarlos de emergencia, no creo que sea un juego refuto era. Afortunadamente no sucedió lo peor dijo Hermes. Mi pequeña tiene un carácter tan terrible, debe de parecerse a mi cariño, ¿no? Dijo Freya como si nada. El pensamiento predominante en la mesa era que se parecía a su madre, pero ninguno de los presentes lo admitió. En fin ¿alguna idea? Pregunto Loki. Debemos ponerles límites, no podemos dejar que haga lo que quiera dijo Hera. Estoy de acuerdo apoyo Loki. Vaya, mi hija realmente parece ser una niña problemática dijo Freya. No solías meterte tú en muchas situaciones similares en el pasado dijo Estia. Que yo recuerde, no respondió Freya mientras apartaba los ojos de la mirada acusadora de todos. Las siguientes horas el pequeño grupo continuó la conversación hasta que fue hora de cenar. Fin del cap 129. Tan más y caos del futuro, capítulo 130. Una sonrisa apareció en el rostro de todos ante la escena frente a ellos. Aunque no era para menos. Ver a la diosa Astrea llorar mientras abrazaba a Ryu que de igual forma tenía lágrimas en los ojos conmovió a todos. Y es que después de llegar al futuro, tanto Alice como sus compañeras decidieron ir a buscar a su diosa, tanto porque deseaban verla como debido a que necesitaban que vuelva a activar su falma y pudieran recuperar toda su fuerza. Yo, no puedo creer que esto sea real dijo Astrea limpiándose las lágrimas. Lo sé, tampoco puedo creerlo a veces dijo Ryu. Vamos, no se pongan así, me harán llorar a mí también intervino Alice. Fufufu, la capitana tan dramática como siempre río Caguya. Es por eso por lo que digo que parece una niña se burló Lira. Cállense, incluso una dama como yo tiene permitido llorar en situaciones así refuto a Alice. De inmediato tanto la diosa como sus dependientes comenzaron a reír sintiendo la melancolía de aquellas charlas que solían tener años atrás. Tienen mucho de qué hablar, dejémoslas un rato dijo Estia. Será lo mejor dijo Mikoto. Las llamaremos cuando sea la hora del almuerzo dijo Bell. Asintiendo de acuerdo todos se retiraron en silencio dejando a la diosa y sus dependientes charlar a gusto. ¿Entonces? ¿Para qué me llamaste Bufo? Era una evidentemente molesta diosa en caro sin miedo a Urano que como siempre permaneció inmutable antes de hacer una repentina mueca de cansancio. La línea del tiempo se está volviendo inestable dijo Urano. ¿A qué te refieres? Pregunto Hera. Algo confunde y desestabiliza la realidad, si esto sigue así algo muy grave pasará pronto dijo Urano. ¿Y no hay nada que podamos hacer? Pregunto Hera. He estado tratando de estabilizar todo, pero cada vez es más difícil y estoy quedándome sin fuerzas explico Urano. Bien, esto es una mierda, pero dudo que sea solo por eso que me llamaste dijo Hera. Debes prepararte, todos debemos hacerlo, tenemos que pensar en el peor escenario posible dijo Hera. Una mueca de molestia apareció en el rostro de la diosa mientras chasqueaba la lengua. Las cosas iban complicándose cada vez más y se quedaban sin margen de acción. ¿Crees que él se liberé? dijo Hera. Es pronto para hacer afirmaciones, pero puedo sentirlo, las grietas de su prisión se hacen cada vez más notables dijo Urano. Convoquémoslo dijo Hera. ¿Te refieres a? Pregunto Urano. El consejo divino dijo Hera. No ha habido una reunión así en Eras dijo Urano. Hace Eras que no enfrentábamos una amenaza así refuto Hera. ¿No es precipitado? Cuestiono Urano. Esto nos amenaza a todos, sabes lo que pasó la última vez. Necesitaremos a todos si deseamos tener aunque sea una mínima posibilidad dijo Hera. ¿Qué me dices del muchacho? Pregunto Urano. Está decidido contesto Hera. ¿Crees que oculta algo? Cuestiono Urano. Creo que sabe más de lo que dice respondió Hera. ¿Y las niñas? Volvió a preguntar Urano. No hay nada que explicar, ni siquiera ellas saben por qué están aquí dijo Hera. Ya veo dijo Urano. He respondido tus preguntas, es tiempo de que hagas lo mismo dijo Hera. ¿Y qué te inquieta? Dijo Urano. La última vez dijiste que las mocosas eran una irregularidad, ¿a qué te referías? Pregunto Hera. Yo, no creo que sea una casualidad que ellas hayan llegado aquí respondió Urano. No entiendo dijo Hera. Creo, que están aquí para cerrar un ciclo dijo Urano. Estás diciendo que, dijo Hera atónita. Ellas se crearon a sí mismas afirmo Urano. Los ojos de la diosa se abrieron por el shock de tal manera que parecía que saldrían por sus cuencas y dio un par de pasos hacías atrás llevándose las manos a la cabeza. No te has preguntado por qué el muchacho y las madres de las niñas parecen llevarse también con tanta facilidad. ¿Cómo todo parece ir encajando poco a poco? ¿Por qué crees que es así? Cuestión Urano. Ley de causalidad dijo Hera. Si, que ellas viajaran en el tiempo siempre fue parte de la línea temporal, su presencia aquí influyó en la relación de sus padres y les dio inicio explicó Urano. Esto es una locura dijo Hera. Esta línea de tiempo es única, hay algo aquí que la hace tan especial, un punto de singularidad que causó que Zronos pudiera intervenir dijo Urano. Bien, eso lo decide, convoca al consejo, lo más rápido posible, yo iré por el viejo idiota y los demás, debemos actuar ahora dijo Hera. Es lo que esperaba, ya he comenzado a llamarlos dijo Urano. Bien, saldré en un par de días dijo Hera. Sin decir nada más, la diosa salió del lugar con clara preocupación. Diotisos. Una poderosa explosión de rayos dorados golpeó al enjambre de monstruos que se acercaba convirtiéndolos en ceniza y remeciendo el lugar. Increíble. Lo hice. Exclamó Mai dando un pequeño brinco. Más allá, un par de elfas asintieron con la cabeza mientras sonreían satisfechas. Su habilidad para copiar hechizos es en verdad sorprendente dijo Philbys. Sí, no importa cuántas veces lo vea me parece increíble dijo Lecilla. Me pregunto si de alguna forma la genética influyó en algo dijo Philbys pensativa. ¿Eh? Dijo Lecilla confundida. Tanto Mai como las demás poseen habilidades destacables, probablemente sea algo hereditario dijo Philbys. ¿Tú crees? Dijo Lecilla con muy convencida. Considerando que su padre es bastante irregular, y que cada una de ustedes posee un gran potencial, me parece la respuesta lógica explicó Philbys. ¿Eh? Puede ser dijo Lecilla. Mamá, tía Philbys ¿vieron eso? Exclamó Mai emocionada. Sí, tus habilidades son sorprendentes como siempre dijo Philbys. Eh, esa es mi hija felicito Lecilla. Gracias por el hechizo tía Philbys, voy a usarlo a partir de ahora dijo Mai. No hay de qué, aunque tengo una duda dijo Philbys. ¿Eh? ¿Cuál? Dijo Mai. ¿Por qué no conocías este hechizo? Preguntó Philbys. ¿Eh? Exclamó Mai incrédula. Bueno, más allá de lo que pasó entre Lecilla y tú, no creo que yo simplemente te dejara a un lado, y aun si fuese así, es muy probable que hubieras visto mi hechizo por lo menos una vez, puede que no lo usaras por algún motivo, pero tú ni siquiera lo conocías dijo Philbys. Es cierto apoyo Lecilla. Los ojos de la joven se abrieron en ese momento y trato de dar una respuesta. Pero por más que lo intentaba, ni siquiera ella sabía cómo responder. Intento recordar algo, pero todo era confuso. Repentinamente un montón de destellos aparecieron en su mente, imágenes borrosas y inentendibles. Por momentos creía ver a la elfa pelínegra, pero casi al instante desaparecía. Su cabeza empezó a dolerle en ese momento y sintió como si su mente fuera atravesada por un fierro ardiendo. Cada segundo el dolor iba empeorando hasta que finalmente perdió la conciencia y cayó al suelo. Ah. Se levantó abruptamente de su cama gritando y cubierta de sudor. Su piel estaba pálida y respiraba con dificultad. Se llevó las manos al rostro y recordó todo lo que había visto, el sueño que había tenido y no pudo hacer más que temblar. ¿Qué fue eso? Dijo Cassandra en shock. Fin del cap 130.